El Centro Municipal de Solidaridad de Santa Lucía organizó en el Ateneo de Vecindario la actividad Payaseando la Existencia, una serie de talleres y charlas impartidas por el colectivo Payasos en Rebeldía, con el objetivo de promover la cultura en favor y defensa de los derechos humanos, dar a conocer la actividad de esta organización y dotar a los participantes de herramientas para que la risa abra procesos de paz y justicia. Ayer cerró la actividad del fundador de Payasos en Rebeldía, Iván Prado. Demostrar, constatar y compartir que el clown es una herramienta de construcción masiva, es una herramienta de conexión masiva y es un medio para, por un lado, abrazar nuestra estupidez, aceptar nuestros fracasos, defender nuestro derecho al fracaso y al error y, por otro lado, descubrir todo ese potencial humano de belleza y de felicidad que anida en cualquier persona. Y a través del teatro, los alumnos y alumnas de los Centros Escolares de Santa Lucía tuvieron esta semana la oportunidad de conocer la vida del escritor canario Benito Pérez Galdós. Memorias de un desmemoriado se llamó esta pieza teatral que se representó ayer y hoy en el Teatro Víctor Jara y que tomó su nombre de un libro autobiográfico que se publicó en 1915 cuando Galdós tenía ya 72 años y en las que el escritor dialoga con su memoria de tal forma que nos va realizando un repaso por los momentos más importantes de su vida. Ya se están ultimando todos los preparativos para los festejos en honor al copatrono del municipio de Santa Lucía. El pregón será mañana a las 9 de la noche a cargo del ex profesor Alfredo Ramírez. Casi medio centenar de actividades lúdicas y religiosas se han organizado durante los diez días que durarán estas fiestas. Les invitamos a que participen, que salgan a la calle y disfruten de estos diez días de fiesta que habrá para todos desde los más pequeñitos de la casa hasta los mayores. Disfruten, salgan a la calle y nada, que se lo pasen muy bien. Más de medio millar de inscripciones ya se han cerrado una semana después de abrirse las mismas para las diferentes pruebas de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez de Vecindario. Para apuntarse a las diferentes modalidades que se celebran entre el viernes 22 y el domingo 24 de noviembre hay que entrar en la web de la prueba Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez punto com. Hasta el próximo 27 de octubre las inscripciones están bonificadas y serán más baratas. 16 euros cuesta la carrera principal de 21 kilómetros, la de 10,5 kilómetros vale 12 euros, quienes se apunten a la de 5 kilómetros deben pagar 7 euros y la caminata de 5 kilómetros cuesta 4 euros. La carrera infantil será gratuita. Después del 27 de octubre se incrementarán estas tarifas. La prueba principal de la media maratón será el domingo 24 de noviembre y el cierre de las inscripciones será el martes 19 de noviembre.